La disputa limítrofe entre los departamentos de Córdoba y Antioquia continúa, al punto de que la administración liderada por los paisas pretende añadir al pleito jurídico 70.000 nuevas hectáreas. Entonces mal hicieron los gobernadores de Antioquia y Córdoba en su momento en recortar ese espacio, esas paticas del departamento de Córdoba, más o menos, hablando con geógrafos que nos asesoran en este proceso, creemos que en ese momento se perdieron 73.000 hectáreas. Hoy en día, con las pretensiones de Antioquia dentro del proceso de Antelicac, estamos hablando de que Antioquia pretende cercenar nuevamente el departamento de Córdoba en unas 100.000 hectáreas. Entonces si tú sumas las 73.000 y las 100.000, Antioquia se va a llevar 173.000 hectáreas de nosotros, permitirlo y no actuar, digamos, si no actuamos con responsabilidad en este proceso. Entonces yo creo que es un tema sumamente importante, no solamente de parar el tema aquí de que Antioquia no se nos vaya a llevar esas 100.000 hectáreas que pretende en este nuevo proceso, sino también de decir, hombre, hagamos una reflexión y qué pasó en el pasado porque no hubo competencia para hacer esto. IGAC también, yo creo que también fue una ligereza desde el año 60 del IGAC, y tengo que decirlo con todo respeto, de haber promulgado un mapa aparentemente oficial, teniendo en cuenta que no fue el Congreso ni la identidad competente la que demarcó esos nuevos límites del departamento de Córdoba. Mientras el litigio ocurre, el Tribunal Administrativo de Córdoba profirió un fallo que suspende provisionalmente el acta de 1960, por medio de la cual fueron arrebatadas las 73.000 hectáreas en cuestión. Esto permite que el departamento recupere su mapa cartográfico original, hasta tanto no haya una sentencia de fondo en el proceso.